Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de teoría de exponentes vamos a aplicar los teoremas de teoría de exponentes para resolver este problema me dice, encuentre el exponente final de x en bueno, este problema aparentemente un poco operativo se va a resolver empleando algunos teoremas y eso lo vamos a hacer a continuación bueno, ahí tenemos el problema resuelto vamos a explicar el procedimiento antes vamos a recordar algunos teoremas por ejemplo, este teorema que nos dice lo siguiente si yo tengo un número elevado a un exponente y esto elevado a otro exponente entonces esto se puede poner también de la siguiente manera puedo intercambiar estos exponentes, o sea, m con n y n con m o sea, esto y esto se multiplica, m por n y nos da esto por ejemplo acá, tengo a elevado al cubo y es elevado a la quinta se puede intercambiar esos lugares 3 con el 5 y el 5 con el 3 y tenemos a la 5 y todo elevado al cubo y es lo mismo que poner a elevado a la 5 por 3 o sea, a la quinta otro teorema es este que nos dice que si tenemos dos bases iguales entonces los exponentes se suman acá tenemos las bases a, a los exponentes m y n entonces se pone la misma base y se suman los exponentes m más n por ejemplo acá tengo la misma base a y exponentes 6 y 7 entonces se coloca la misma base se suman los exponentes 6 más 7 13 el otro teorema es esto, ¿no? bases iguales en un cociente los exponentes se restan por ejemplo acá tenemos las bases a, a y los exponentes m y n entonces se pone la misma base se restan los exponentes m menos n entonces podemos aplicarlo en este ejemplo tenemos la misma base a, a los exponentes 10 y 6 entonces se coloca la misma base y se restan los exponentes 10 menos 6 a a la cuarta entonces con esto vamos a resolver el problema bueno, aquí tenemos el problema copiado originalmente el problema era reducir todo esto entonces vamos a empezar por partes vamos a empezar operando esto de aquí tenemos x elevado al cubo y eso elevado a la cuarta entonces sabemos que esto es igual x a la 3 por 4 o sea x a la 12 entonces copiamos este x como está x este x al cuadrado como está x al cuadrado y esto sí lo operamos x a la 12 y todo elevado a la 5 abajo hacemos lo mismo operamos esto y nos va a dar x a la 5 por 4 o sea x a la 20 copiamos el x al cubo y esto elevado al cuadrado y esto multiplicado por x aquí tenemos bases iguales y los exponentes se deben sumar entonces vamos a tener x elevado a la 2 más 12 o sea x a la 14 entonces copiamos este x y aquí tenemos x a la 14 y todo elevado a la 5 abajo tenemos lo mismo tenemos la misma base y los exponentes deben sumarse o sea 20 más 3 x a la 23 y todo elevado al cuadrado y esto multiplicado por x acá multiplicamos 14 por 5 vamos a tener x a la 14 por 5 y esto es igual x a la 70 este x lo copiamos tal como está en el denominador multiplicamos 23 por 2 y vamos a tener x elevado a la 46 multiplicado por x y aquí tenemos bases iguales entonces los exponentes se suman 1 más 70 o sea x a la 71 abajo igual los exponentes se suman 46 más 1 o sea 47 y aquí tenemos un cociente de dos expresiones que tienen la misma base entonces aplicando el teorema anterior podemos poner la misma base y restar los exponentes 71 y 47 vamos a tener x a la 71 menos 47 y operando vamos a tener x elevado a la 24 y a nosotros nos pedían determinar el exponente final de x bueno el exponente final de x es igual a 24 entonces para poder resolver este tipo de problemas debemos tener en cuenta los teoremas de la teoría de exponentes y el resto solamente se opera bueno entonces vamos a pasar a resolver el siguiente problema bueno entonces vamos a ir a bunker line y y y Gracias.